hola a todos bienvenido bienvenida nuevamente al canal soy emperatriz del girasol voy a dar esta canalización de forma diferente solamente porque me lo muestran de esta manera como pueden darse cuenta ya el título les está indicando cómo es que esto va a funcionar recuerda por favor que es válido para cualquier signos y cualquier signo que seas si te resuena este mensaje si te resuena esta lectura o mejor dicho no tanto lectura esto va a ser más como unas respuestas directas que tus guías están poniendo aquí en la mesa si cuatro preguntas que tú tengas en mente con relación absolutamente diferente cualquier área de tu vida puede ser diferentes partes sin diferentes áreas de tu vida diferentes situaciones etcétera cuatro preguntas que tengas en mente este es el oráculo de las respuestas de los ángeles sí así que voy a sacar cuatro cartas de aquí ten muy en cuenta que obviamente el orden de las cartas puede que para algunos tenga sentido puede que para otros tal vez la pregunta que hacen para esta carta sale la respuesta aquí sí así que tómalo igual no hay ningún problema siempre y cuando haya algún tipo de respuesta en alguno de los cuatro mensajes en alguno de los cuatro cartas con el mensaje luego voy a estar sacando unas cuantas con el tarot por cada una de ellas para para poder aclarar tal vez dar algún detalle adicional siento que son respuestas que alguien necesita con mucha urgencia tal vez no sé por qué se siente como como que alguien últimamente ha estado teniendo común un sabor amargo en la boca si como lo que coman tómalo en cuenta tal vez están tomando medicamento también puede ser eso pero tómalo en cuenta si es que te resuena tómalo por favor si es que no solamente suelta así así que como dije esta es una lectura que es valida para cualquier signo así que cualquier signo que tú seas no importa si resuena el mensaje si resuena en las respuestas son malo por favor sí así que si es que esta lectura conecta contigo si es que estos puestas respuestas mejor dicho conectan contigo no te olvides por favor darle me gusta el vídeo dejar un comentario tal vez indicando cuál carta resonó contigo y no te olvides de suscribirse al canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las notificaciones de los siguientes vídeos voy a sacar la primera carta piensa en cuatro preguntas como dije voy a sacar las directas las cuatro y luego vamos a aclararse así que cuál es la primera respuesta que tienen para ti tus días cuál es la primera respuesta que tus guías tienen para ti si es que tú lo crees es como decir si es que tienes fe prácticamente sí como dije vamos a aclarar cada una de estas respuestas una respuesta más por favor grandes y felices cambios si es que tú lo crees no llegan estos grandes felices cambios pueden ser pueden ser ojo no necesariamente todas las cuatro cartas va a ser de una sola situación como dije puede ser diferentes situaciones sí una respuesta más por favor la carta dice espera eso es como tener el semáforo en rojo o en amarillo en ámbar si espera vamos a aclarar cada una de estas una carta más la última respuesta por favor confía y en la base se está quedando en la carta que dice busca una señal sí así que esta carta que dice espera puede ser como que espera está a punto de pasar puede ser un espera no tomes acción aún si espera vas a ver que algo va a ocurrir por eso dice que confía también y la carta que dice y la carta que dice busca una señal así que vamos a ver qué es lo que quieren decir tus guías primero con la carta que dice si es que tú crees no como diciendo si es que tú de verdad tienes fe si de verdad confías en que esto se ve para esta carta de si es que tú muy bien la primera carta que sale la carta del carro energía de cáncer número 7 9 de bastos aries leo sagitario y 9 de copas si es que tú crees esto llega aquí llega una situación en la cual tú te vas a sentir orgulloso o orgullosa de ti es decir vas a lograr algo si esto muy bien puede llegar a través de algún tipo de mensaje algún tipo de llamada de comunicación aquí el carro nos está representando una paloma porque nos indica una bendición que está viajando hacia nosotros sobre todo porque ha habido una larga espera con este 9 de bastos hay muchas muchos altos y bajos que has estado con los cuales has estado lidiando recientemente pero es algo que finalmente tú logras es algo que te va a hacer sentir ok no la vida no es tan mala por así decir signos de agua cáncer de escorpio piscis nuevamente signos de agua aquí presentes la carta nos decía si es que tú confías si es que tú crees tu anhelo es poder volverte a sentir bien poder volver a sentirte mejor dicho emocionalmente bien con alguien que no haga un caos de tu mente ni de tu vida alguien que te traiga paz si no que te haga cargar con otro problema más esta carta de grandes y felices cambios dos de espadas lo dudamos porque no lo vemos que se ve es válido el temor cierto pero signos de aire géminis libre acuario pero no lo dudemos tanto no dud justamente por eso dice aquí no al comienzo si es que tú crees si es que tú confías diez de bastos ok lo dudamos porque ya estamos hartos cansados de llevar con toda la responsabilidad el caos tal vez en nuestra mente incluso también el hecho de estar incluso físicamente drenados de energía porque tal vez estamos muy confundidos tenemos un conflicto en la mente signos de fuego aries leo sagitario la carta del cuatro de bastos la carta que estamos aclarando dice grandes y felices cambios no solamente vas a dejar aquí una confusión detrás porque el diez de bastos es el término de una etapa pesada es el término en tu vida de una etapa en la que tú has cargado con muchas responsabilidades más tal vez de las que necesitabas y ya es momento de que finalmente pongas tal vez punto final a varias cosas y cierres puertas o capítulos aquí siento algo como literalmente como la visión que me dan es el cuchillo de un chef que corta algo así de golpe y ahí se queda todo pero así de golpe pero esto es el diez de bastos los bastos se mueven con mucha rapidez grandes y felices cambios decía la carta la carta de la respuesta y aquí está el cuatro de bastos la carta del once once el número once once puede ser un número muy importante muy importante para ti la carta del cuatro de bastos es una señal de celebración por eso nos hablan de grandes felices cambios una celebración puede ser en lo laboral pero siento aquí más que tiene que ver con alguien de forma emocional esto muy bien puede ser mensajes que llegan después de una larga temporada aquí definitivamente ha habido una larga temporada de espera pero finalmente el arco iris aquí la luz al final del túnel ¿por qué la carta de espera? de una en una por favor muy bien la carta del tres de espadas signos de aire féminis libra acuario la carta de la emperatriz ok las dos cartas se dieron vuelta las voy a tomar es la carta de la rueda de la fortuna y la carta del mago así que emperatriz puede ser hombre o mujer simplemente está haciendo referencia en una conexión de almas gemelas o de llamas gemelas a la persona que está usualmente dormida en la conexión sí a la persona es decir dormido ¿qué quiere decir con dormido? el hecho de que hay amor y emociones que son genuinas que son honestas pero la inmadurez de la mente y la extrema racionalidad puede arruinar mucho la vulnerabilidad de la conexión la rueda de la fortuna nos habla de un cambio que se manifiesta la carta del mago y este mago está manifestando amor ese corazón en medio de las manos el color azul morado nos está indicando el chakra bueno acá se ve el verde azul morado el chakra corazón lo que está manifestando es amor es algo de que algo que le puede traer felicidad pura ¿sí? el hecho de que llegue comunicación tal vez algún tipo de mensaje y sobre todo el querer atraer algo de forma física con el color morado alrededor la piedra matista puede llegar a ser muy importante también todo ese dolor por el cual has tenido que pasar te ha transformado en la persona en la que eres en estos momentos y si todavía estás pasando por esto te estás transformando en alguien diferente estás a punto de encontrarte con experiencias situaciones que jamás te lo hubieras imaginado estás de verdad a punto de abrir un capítulo completamente nuevo en tu vida aquí hay algo que se manifiesta es un cambio la rueda de la fortuna te anuncia un cambio el sol la luna puede muy bien este cambio ser digamos una unión la carta de confía que está haciendo referencia por favor la carta del cuatro de copas confía en que tu rutina tal cual está como está va a cambiar la carta del mundo justamente que nos están indicando algo que empieza algo que termina la carta del mundo nos está indicando términos y comienzos así que esa rutina termina si paje de bastos para darle comienzo a algo completamente estable completamente nuevo y para muchos eso puede muy bien ser esta unión espiritual con alguien o al menos que empiece algún tipo de comunicación porque esta carta del mago como dije es el hecho de atraer comunicación incluso también estás tratando de manifestar algún cambio si la rueda de la fortuna es literalmente lo que está transformando aquí todos los aspectos pero mira que al final la carta que dice busca busca una señal y se queda con la carta del 2 de copas si es que hay una situación emocional una situación romántica en la que necesites respuestas busca la señal busca las sincronicidades o no las buscas mejor dicho porque van a aparecer delante tuyo cuando voltees en la calle en el momento que menos lo esperes en donde menos se te ocurra sea el número de una casa en una calle sea una matrícula de auto sea un panel publicitario en la radio en un panel de un auto donde no importa las señales van a estar ahí sobre todo cuando se trate de una conexión espiritual porque siento que aquí tú has estado tal vez dudando de las emociones de los sentimientos de alguien hacia ti y has estado pidiendo señales ¿no? como quiero saber si esta persona de verdad siente algo por mí o solamente soy yo haciéndome ideas ¿no? el querer seguir adelante esta carta te está indicando que tú vas a poder tú vas a poder ver digamos la señal correcta y sobre todo también que esto se termina manifestando obviamente porque acá está desde el comienzo confía en que la vida tal cual está en estos momentos tu vida se está transformando ¿sí? tenga en cuenta que ya este 23 me parece de en unos cuantos días ni siquiera me parece que ya son en dos semanas en menos de dos semanas ya estamos cambiando la temporada de Libra esa es una temporada en la que hay muchas cosas mágicas digamos ocurriendo ¿sí? Libra es un signo muy que atrae mucho el amor digamos así que lo dejo simplemente ahí si aquí hay un comienzo literalmente la carta del paje de bastos es muchísimo movimiento es una carta que nos habla de acción de tomar acción de finalmente decidirnos ok voy a hacer esto y simplemente hacerlo tienes una idea de querer emprender algo un negocio algo cualquier cosa en tu vida es momento de hacerlo dar el primer paso crear una cuenta tal vez en Instagram en TikTok en cualquier plataforma que tú creas necesaria para empezar tal vez este negocio este emprendimiento el hacer algo el empezar a investigar el ver el presupuesto hay cosas aquí que van a empezar en tu vida hay una situación que llega a su fin porque has cargado por mucho tiempo con muchas cosas acá hay mucha preocupación en tu espalda me da mucho la impresión de alguien que se va a trabajar y llega a la casa y no es que llega a descansar sino es que llega así trabajando puede que haya niños a cargo hijos a cargo familia a cargo es como que de verdad quieres un descanso y justamente el hecho de que no te sientas apoyado o apoyada es lo que a ti te hace pensar hay alguien que de verdad se preocupa por mí dos espadas dudar si es que las personas a tu alrededor te aman tal vez porque tal vez no demuestran la ayuda como tú quisieras que lo hicieran acá hay algo que tu corazón siente pero tu mente no entiende es decir puede que tal vez necesite que ahondes en algo que tú hayas sentido anteriormente puede que tal vez no desde tu niñez no hayas sentido apreciación por cosas que tú haces por otros entonces cargas con muchas cosas en tu espalda pero no sientes ninguna ayuda de por medio te estás sintiendo obviamente estas cartas recuerda que estaba bajo la energía de grandes y felices cambios por eso es que nos hablan de algo que termina aquí y el 4 de bastos obviamente como dije el 1111 es un número sumamente importante es una sincronicidad que nos habla de una etapa muy feliz en nuestra vida el hecho de incluso reconciliarnos si es que es necesario también es una energía de celebración es una energía de fiesta así que si necesitas información si necesitas señales pídelas es decir diles por favor mándenme señales mándenme algún tipo de información para poder saber qué hacer estoy confundido o confundida incluso pide qué es lo que deseas ver tal vez te lo puedan mandar directamente de esa forma también vamos a sacar dos cartas de aquí y estas cartas son más que todo consejos de tus guías sobre algo en lo que tal vez necesitas trabajar porque a veces no nos damos cuenta y es la verdad sobre todo a veces nos damos cuenta mejor dicho y no queremos aceptarlo porque obviamente no a quien le gusta aceptar sus propios errores creo que a nadie pero tenemos que hacerlo a veces nos cuesta muchísimo hacerlo ¿no? delante de las personas en el momento en el que ocurre y preferimos hacerlo detrás de cámaras solamente no a solas con nosotros bueno si estaba yo un error pero me cuesta tanto aceptar eso en fin si hay cosas que tal vez también debemos cambiar nosotros así que voy a sacar tres cartas de aquí porque creo que estos consejos son importantes o al menos estas frases estos mensajes son bastante directos una carta más por favor muy bien es que como dije cuando las señales busca por la señal o busca la señal creo que no hay mejor lectura que este tipo de lectura es cuando todo se sincroniza tal cual tal cual lo que dicen las cartas lo que transmite la energía de la lectura y que pum aparece nuevamente en la carta también bueno esta carta también cierto así que en la base primero vamos a empezar con la base la base se queda en la carta que dice espíritu tu espíritu está a punto de ser sublimado el sentir algo sublime algo no el sentir algo sublime algo puro algo como una felicidad una felicidad que siente algún tipo de motivación en nosotros como de sentirnos ok las cosas van a empezar a sentirse bien nuevamente luego está la carta que dice llama gemela las llamas gemelas contienen un aspecto de la personalidad del otro hay que tenerlo en cuenta porque estas conexiones de llamas gemelas particularmente no de almas gemelas sino de llamas gemelas tienden a ser relaciones que son como un espejo si nosotros nuestros como se dice los defectos que nosotros tenemos los podemos terminar reflejando en la otra persona y viceversa también por eso es que hay tanto choque si por eso es que hay tanto desacuerdo en las condiciones de llamas gemelas porque es como el yin yang es el bien y el mal digamos en el balance perfecto pero obviamente chocan las fuerzas algunos como dije podrían tal vez ser llamas gemelas y justamente lo de las llamas gemelas tiene mucho que ver con la carta del 11-11 primero vamos a ver esta carta que dice intenso dice la intensidad de una verdadera conexión del alma incluye altos y bajos y el hecho de que algo pueda llegar a ser intenso no solamente el amor la pasión la intensidad en ese tipo de situaciones en la relación sino también a veces la intensidad en las peleas el tener cuidado con eso los altos y bajos obviamente una relación es normal que haya como se dice conflictos por momentos pero no necesariamente tiene que ser tan seguido ahí hay algo en lo que tal vez ambos tienen que trabajar etc y luego como dije la carta del 11-11 que dice 11 es un número importante para las llamas gemelas ya que simboliza la armonía y el equilibrio de las almas gemelas así que la carta del 11-11 nos habla de celebración nos habla de uniones encuentros es el símbolo de una felicidad que podemos compartir con muchas otras personas voy a sacar por último unos cuantos dijes de aquí muy bien vamos a empezar primero por los signos recuerda que esta lectura es válida para cualquier signo sí pero estos signos puede que sea tu signo o que estés lidiando con una persona de este signo también signo de Libra Virgo Sagitario Aries signo de Pisces Géminis y signo de Tauro sí creo que ahí se puede ver pueden pausarlo si es que en caso deseas para que puedas verlo con más detenimiento también sí luego está este de aquí y luego de la carta de Busca una señal sale la carta que dice Romance y justo son como dos personas dos ángeles mirándose uno al otro en forma de un corazón como esta pareja también que está unida bueno aquí están las letras también pueden ser importantes tal vez para ti pueden ser iniciales de Alien la letra SJNT letra P letra B la letra G la letra R la letra Q letra M E y la letra Y también puedes pausarlo también si deseas para que lo veas con más detenimiento sí espero que la luz creo que brilla tal vez un poco ahí creo que se ve mejor así que simplemente de todo corazón que únicamente lo bueno de esta lectura se manifieste para ti que estas respuestas hayan sido tal vez lo que necesitabas escuchar lo que esperabas escuchar y si estás conectado con estas respuestas con este mensaje esta lectura de alguna u otra forma no te olvides por favor que el mejor apoyo que me puedes dar deja un me gusta a este video y si es que deseas también un pequeño comentario pero no te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que te pueda llegar las notificaciones de todos los nuevos videos así que simplemente agradecerte por tu cariño tu empatía tu confianza constantemente tus comentarios a cada uno de ustedes un abrazo gigante donde quiera que estén cada uno de ustedes un abrazo grande y nos vemos muy pronto